Todos pagaron las consecuencias Luego de que estos dos agentes de la Comisaría del Penal El Milagro fueran filmados en pleno cobro de coimas a los familiares de Los Reos el Comando de la Región Policial Norte dispuso el cambio inmediato de todo el personal Ya está dispuesto, a todos los efectivos policiales han sido cambiados Ahí ha participado no solo Anticorrección sino que también Inspectoría estaba haciendo lo suyo Entonces la reacción de nosotros también es de inmediato Agrava la falta de respeto a la institución policial el hecho de que dicho delito tipificado como cohecho pasivo se haya efectuado a pocos metros de la citada dependencia policial Es por ello que el general Julio Toya recalcó que los cinco implicados serán separados pese a que tres de ellos quedaron en libertad El Comando Institucional no lo tolera Acá en la libertad tampoco se tolera estos actos Más si ellos todavía se encontrarían involucrados en otros hechos ya ilícitos No hay espíritu de cuerpo acá o ese mal sentido del espíritu de cuerpo Además de la policía fue la dirección del Instituto Penitenciario INPE Norte y la Fiscalía las que hallaron serias evidencias de corrupción en el exterior de dicho establecimiento penal Gracias por ver el video Gracias por ver el video